Buenos días, se acercan novedades jugosas a First Soldier en estas próximas semanas. En resumen, evento de Bahamut Sin, partidas privadas y evento de Advent Children. Vamos allá. Bueno, en primer lugar dice que si añadirán nuevos datos de combate al campo de batalla, eso puede significar que vayan a añadir nuevos fragmentos de estos que se consiguen al destruir enemigos para conseguir premios especiales. No lo sé, porque no lo deja muy claro en la introducción esta que viene en la línea de arriba. Pero yo intuyo que van por ahí los tiros. Después también nos dice que el combate cuerpo a cuerpo va a ser especialmente eficaz contra este objetivo. O sea, es un poco extraño porque es un dragón. Yo me imagino que ir a darle ahí cuerpo a cuerpo va a ser complicado. Pero bueno, supongo que le haremos un daño extra, como ocurre también con los castilios. Luego, como vemos ahí, uno de los ataques de Bahamut Sin será la lluvia de meteoritos. Van a empezar a caer meteoritos por todo el escenario, así que habrá que moverse bastante. Y para terminar, el punto débit de este enemigo es la cola. Por lo que va a venir bien que un compañero lo distraiga para que otro pueda dispararle por detrás. Además, al igual que ocurrió con Bahamut Fury, habrá unos títulos que nos irán dando a medida que lo vayamos destruyendo varias veces. Supongo que será como la ocasión anterior. Una vez por matarlo una vez, otra por 5 era, otra por 10. No recuerdo ya los números. Recuerdo que el último era 10. Así que nada, nos esperan unas semanas intensas de Raif, otra vez, como en los viejos tiempos. Y después también habrá bonus de Logging. Estos que te van dando día a día por conectarte al juego. Y según pone aquí, el cuarto día nos darán un emote exclusivo. Además de todo esto, durante el evento habrá unos packs de Sinra especiales también, que nos proporcionarán objetos interesantes, como estos que tenemos aquí. Un logo, un banner, un arma con skin de Bahamut y una skin de Bahamut para el personaje. Esta que vemos aquí atrás. Todo esto comenzará el 26 de abril. Luego, al día siguiente, el 27 de abril, las partidas privadas. Las partidas privadas, en primer lugar, estarán reservadas únicamente para embajadores. La creación. Los embajadores podrán crear estas partidas privadas y podrán invitar a sus amigos y otras personas y demás. Pero más adelante se supone que se irá abriendo al resto de jugadores. Actualmente está en beta, entonces todavía no se pueden abrir. Pero a partir del 27 de abril podremos darle. Y como veis aquí, se podrán seleccionar una serie de configuraciones. Número de jugadores, si queremos rellenar con bots o no, etc. También podemos asignar a los jugadores a distintos equipos, poner nombre a los equipos, asignar a los jugadores como observadores. En fin, configurar todo lo que queramos de la partida para después tener mayor control sobre ella. Una cosa que me ha gustado mucho de los observadores es que tendrán un mapa donde podrán ver la posición de todos los jugadores y al pinchar sobre ellos la cámara nos llevará allí y podremos volar como si tuviéramos un drone. Y esto va a ser genial para sacar ahí unas screenshots super chulas para el mapa interactivo que ya veréis que bien. Y bueno, para terminar con esto de las partidas privadas, el objetivo final es acomodar torneos oficiales. Están preparando un torneo oficial para el cual necesitan este tema de las partidas privadas. Así que estemos atentos porque seguro que se acercan premios interesantes. Y finalmente, ya para terminar, el 1 de mayo tendrá lugar el comienzo del evento de Advent Children. Un nuevo evento de Advent Children donde podremos obtener armas exclusivas, títulos y un personaje que seguro que hará las delicias de muchos. Vincent. Bueno, y luego también tenemos aquí a los remanents estos de Sephiroth, pero eso no le interesa a nadie. Vincent. El personaje más tocho de todo Final Fantasy VII. Y bien, eso ha sido todo. Decidme ahí en los comentarios que os ha parecido y nos vemos en la raid contra BajaMoodSync. Espera un momento, antes de irme os voy a hablar un poco de las aplicaciones en las que he estado trabajando estos últimos meses para el First Soldier, que me parece que son muy interesantes. La primera de todas, la primera que hice y quizá la más útil para los jugadores, es este mapa interactivo. Es muy sencillo de utilizar, simplemente nos conectamos a la URL, nos aparece aquí este mapa, ¿vale? Y en esta esquinita de aquí podemos pinchar en este desplegable para mostrar diferentes objetos. Yo aquí puedo seleccionar llaves, upgrades, chocobos, cartilios y todo aquello que seleccione va apareciendo en el mapa. Si quiero ver una vista más detallada, pues simplemente acerco la cámara, pincho sobre el icono y aquí vemos las coordenadas en las que se encuentra, un screenshot de la zona y la persona que ha proporcionado esta captura de pantalla y esta posición. Esto se puede ver con casi todos. Hay algunos que todavía no tienen screenshot, pero bueno, en general está bastante completo. Luego, si has encontrado un elemento que quieres reportar al mapa y que no está todavía añadido, pues muy sencillo, puedes pinchar aquí en el botón este de Submit New Location, ¿vale? Entonces pasamos a un nuevo mapa que está vacío, pero en el que al mover el ratón veremos las coordenadas donde nos encontramos y al hacer clic sobre un punto concreto nos llevará directamente a un formulario de Google donde podremos rellenar todos los datos que nos piden. Bueno, pues como vemos aquí, seleccionamos el elemento que queremos reportar, si es un cúter, un tomberio, un cactilio, lo que sea. Las coordenadas ya vienen fijadas, donde hayamos hecho clic en el mapa. Una URL a la screenshot, normalmente estos reportes vienen acompañados de un screenshot, entonces hacemos una captura de pantalla de nuestro móvil, la subimos a IMGUR, a Dropbox, a donde queramos y pegamos aquí la URL para que aparezca en el mapa. Y finalmente, si quieres que aparezcas en los créditos del mapa, pues pones aquí tu nombre y aparecerás como contribuyente de esa imagen. También hay un ranking general, en la parte de arriba lo vemos aquí, de las personas que más han contribuido y bueno, pues... Bueno, nada, quería aprovechar un poco para hablar de estas aplicaciones para que, bueno, si a alguien le sirve, pues que las vaya conociendo y no me enrollo más. Ya, como digo siempre, un saludo, muchas gracias por ver este vídeo y nos veremos en el futuro.